Nos encontramos en un conflicto sin salida, que igualmente mostramos por eso nuestro rechazo al presidente de la autoridad portuaria, por sus declaraciones públicas contra los estudiadores del puerto, utilizando que somos privilegiados respecto a los que se ve al otro lado de la valla. Por tanto, estamos en contra de todo esto y mostramos nuestra decepción absoluta contra el comportamiento del PNV y sus máximos representantes habiendo demostrado que no tienen reparo alguno en mercadear con las reivindicaciones justas de los trabajadores en un conflicto tan calado como la reforma de la Estiva. Decimos que los puertos de Bilbao y Pasaya son también de trabajadores vascos y no entendemos su posición. Por tanto, queremos, como lo anteriormente expuesto, hacer esta concentración para que se demuestre que los estibadores estamos aquí. Ni un paso atrás.